Si miras el mapa mundial, es difícil encontrar dos países que se parezcan tanto como Yemen y Oman. Ubicados en el sur de la península arábiga, estos dos países no solo se parecen en forma y tamaño, sino que sus geografías y recursos naturales son casi idénticos. Ambos países tienen aproximadamente la misma cantidad de reservas de petróleo y gas, y ambos se encuentran en dos de los puntos estratégicos más cruciales del mundo. Oman está situado justo al borde del estrecho de Hormuz, un paso marítimo por el que pasa todo el petróleo y el gas del Golfo Pérsico para llegar al resto del mundo. De manera similar, Yemen se encuentra al lado del estrecho de Bab el Mandeb, el punto por el cual ocurre el 80% del comercio entre Asia y Europa. Este es también el trayecto más corto entre Europa y Asia, así que ambos países están posicionados en ubicaciones geopolíticas muy significativas. Igualmente, ambos están habitados por árabes étnicos que comparten un idioma y cultura comunes. En ambos países, los musulmanes suníes son la mayoría. Sin embargo, Yemen también tiene una considerable población de musulmanes chiítas saidíes, quienes actualmente tienen el control de Yemen. En Oman, el 45% de la población pertenece a la secta ibadí, el 45% son suníes y solo el 5% de la población es musulmana chiíta. Sin embargo, si miramos las condiciones económicas de estos dos países, hay una gran diferencia. Por un lado, Oman es una de las economías más desarrolladas de Oriente Medio, con un índice de desarrollo humano de 0.82. El IDH mide el nivel de prosperidad de un país en una escala de 0 a 1, siendo uno el más alto. Este índice refleja el bienestar de la población de un país. Por otro lado, Yemen tiene un IDH de solo 0.42, y su PIB per cápita es también el noveno más bajo del mundo. Al norte de Yemen se encuentra Arabia Saudita, con un IDH de 0.87. Entonces, ¿por qué Yemen, que está rodeado de vecinos ricos, se encuentra en una situación tan grave? Casi el 82% de su población enfrenta una pobreza extrema, sin acceso a alimentos, agua potable, educación y atención médica básica. En los últimos 60 años, Yemen ha estado envuelto en un conflicto que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Desde 2014, Yemen ha sido destrozado por una brutal guerra civil que ha cobrado la vida de más de 80.000 personas y ha obligado a millones a huir del país. Hoy en día, Yemen existe como un país solo en un sentido geográfico. Dentro de las fronteras geográficas, Yemen está dividido en varios grupos y sectas, cada uno respaldado por diferentes potencias extranjeras. Por un lado están los hutíes, quienes controlan la mayoría de las ciudades urbanas de Yemen y cuentan con el apoyo total de Irán. Las áreas en blanco en el centro indican regiones bajo el control de Al-Qaeda. Las áreas resaltadas en rojo representan zonas controladas por otros grupos suníes, respaldados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La región resaltada en amarillo está bajo el control del Consejo de Transición del Sur, que busca separar el sur de Yemen del resto del país. Yemen está profundamente dividido. Pero, ¿cómo llegó a esta condición? A pesar de tener una geografía y recursos naturales similares a los de Oman, ¿por qué Yemen se ha quedado tan atrás? Las diferencias entre Yemen y Oman se deben en gran medida a sus historias, geografías y liderazgos distintos. Primero, profundicemos en las historias de estos dos países. Ambos países estuvieron bajo el control de potencias no árabes en el siglo XVI. En 1519, el Imperio Otomano tomó el control del norte de Yemen, manteniéndolo como parte de su imperio durante los siguientes 400 años, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, Oman fue conquistado y colonizado por el Imperio Portugués en 1507. Sin embargo, el control portugués sobre Oman duró solo 100 años, ya que los omaníes locales se unieron y lucharon contra los portugueses, finalmente forzándolos a salir en 1650 y recuperando el control sobre Mascate, marcando el inicio del sultanato de Oman. Los omaníes aprovecharon la experiencia en comercio marítimo de los portugueses para establecer una red comercial en todo el Océano Índico. El comercio desde lo que hoy es Irán hasta Pakistán, India y África Oriental estaba bajo el control del sultanato omaní. Desde Mascate hasta Zanzíbar en África, todas estas regiones eran consideradas parte del Imperio Omaní. En 1872, Oman y el Imperio Británico firmaron un acuerdo de protectorado, según el cual el Imperio Británico proporcionaría protección a Oman. Y a cambio, Gran Bretaña obtendría una participación en los recursos y tierras de Oman. Este acuerdo terminó en 1951 y ese mismo año, Oman se independizó del control colonial británico. Posteriormente, Oman fue dirigido por un sultán extremadamente ultraconservador, impuso muchas restricciones y detuvo todo el desarrollo tecnológico en Oman. Las reglas eran tan estrictas que las personas no podían hablar en público durante más de 15 minutos y el uso de gafas de sol también estaba prohibido. Esta estricta gobernanza condujo a un creciente descontento entre la gente y la popularidad del sultán comenzó a declinar. Esto ocurrió en un momento en que la industria petrolera árabe estaba en auge y toda Europa dependía del petróleo proveniente de Oriente Medio. Gran Bretaña estaba muy preocupada por la posible inestabilidad y no quería que Oman, que estaba en una ubicación geopolítica tan estratégica, se saliera de su influencia. Así que en 1970, los británicos alentaron al hijo del sultán, Kabus bin Said, a realizar un golpe contra su propio padre. El 23 de julio de 1970, el hijo del sultán lo derrocó. Sin embargo, este golpe resultó ser extremadamente afortunado para Oman. El sultán Kabus fue un administrador excepcional. Aunque no era un demócrata, se convirtió casi en un mesías para su pueblo. En los siguientes años, transformó completamente a Oman y a su sociedad. En 1970, cuando se convirtió en sultán, Oman tenía solo tres escuelas, 19 hospitales y apenas 10 kilómetros de carreteras pavimentadas. En solo 15 años, el sultán Kabus reformó Oman, estableciendo 500 escuelas, 100 hospitales y 3.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Además, el sultán Kabus prohibió la esclavitud en Oman y otorgó derechos de voto a las mujeres para que pudieran elegir a los miembros del Consejo de la Shura y de los consejos municipales. Comenzó a invertir casi todos los ingresos del petróleo en el bienestar de su pueblo. El sultán Kabus también introdujo una política de humanización, que requería que las empresas extranjeras involucradas en la extracción de petróleo y gas contrataran y capacitaran a trabajadores locales omaníes. Esto redujo gradualmente la dependencia de Oman de la mano de obra y las empresas extranjeras. El nivel de vida en Oman comenzó a mejorar. Además, el sultán Kabus comprendió que el mundo eventualmente encontraría alternativas al petróleo y que Oman necesitaba diversificarse. Como solución, Oman comenzó a promover el turismo. Solo en 2023, casi 3 millones de turistas visitaron Oman, generando miles de millones de dólares en actividad económica. Además de las reformas económicas, Oman otorgó una extensa libertad religiosa. Ya fueras chiita, sunita o ibadí, a todos se les permitía completa libertad. Esta tolerancia religiosa permitió que Oman actuara como mediador en la política internacional. Oman facilitó el acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán y el sultán Kabus también hizo importantes esfuerzos para fomentar la paz entre Israel e Irán. El acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y los Estados Unidos también fue posible gracias a la mediación de Oman. Hasta el día de hoy, Oman se ha mantenido neutral en todos los conflictos de Oriente Medio, ya sea la guerra entre Irán e Irak, el conflicto entre hutíes y sauditas o el boicot a Qatar. Esta neutralidad ha otorgado a Oman el título de la Suiza de Oriente Medio, ya que todos los acuerdos de paz en la región suelen ser mediados por Oman. Por un lado, Oman representa una historia de progreso y éxito, pero justo al lado, Yemen tiene una historia muy diferente. Hasta ahora, hemos visto que desde el siglo XVI hasta el final de la Primera Guerra Mundial, Yemen estuvo bajo el control del Imperio Otomano. Sin embargo, es importante mencionar aquí un hecho geográfico muy importante sobre Yemen que ha tenido un impacto significativo históricamente. Este hecho es la cordillera montañosa de Yemen. Esta es la zona donde se originó el movimiento Chiita Saidi. Debido a estas montañas, las personas en esta región estaban aisladas del mundo exterior, lo que las hacía mucho más conservadoras que los habitantes de las zonas costeras de Yemen. Esta situación es similar a la de Arabia Saudita, donde las personas que viven en ciudades costeras como La Meca, Medina y Yeda eran más abiertas en comparación con las que viven en ciudades interiores como Riad. Esto se debe a que las áreas costeras están conectadas a las rutas comerciales, lo que permite a sus residentes interactuar con el resto del mundo, lo que naturalmente aumenta su apertura y tolerancia. Este también fue el caso de Yemen. Los chiitas saidíes lucharon contra el Imperio Otomano durante 400 años, y cuando el Imperio Otomano colapsó después de la Primera Guerra Mundial, aprovecharon el vacío de poder y tomaron el control del norte de Yemen, estableciendo su gobierno, conocido como el Reino Mutawakilita. Este mismo grupo más tarde evolucionó en el movimiento hutí, que conocemos muy bien hoy. Después de la Primera Guerra Mundial, la situación era que el grupo saidí controlaba el norte de Yemen, mientras que el sur de Yemen estaba bajo control británico. Los chiitas saidíes estaban liderados por el imán Yaya, quien era conocido como un gobernante extremadamente estricto e intolerante. El imán Yaya era muy intolerante hacia otros grupos religiosos, como los sunitas, cristianos y judíos, lo que generó un resentimiento significativo en su contra entre la gente del norte de Yemen. Aquí llegamos a un punto muy interesante, que revela cómo la religión y la nacionalidad a menudo se utilizan para engañar al público. Mientras que en el nivel superior, las élites están principalmente comprometidas en sus propios intereses. En 1962, los comandantes militares sunitas en el norte de Yemen se rebelaron contra el gobierno saidí, intentando derrocar al imán y establecer un gobierno nacionalista árabe mediante un golpe militar. Sin embargo, este no fue un golpe común. Se convirtió en una gran guerra de poder. El partido nacionalista árabe fue apoyado por Egipto, mientras que el rey chita saidí fue respaldado por Arabia Saudita y otros países del Golfo. Egipto quería un gobierno nacionalista en Yemen similar al suyo, mientras que Arabia Saudita y los países del Golfo temían que el fin de la monarquía en Yemen pudiera provocar un levantamiento similar en sus propias naciones. Por eso apoyaron al rey saidí en Yemen. Interesante, ¿verdad? Arabia Saudita, que generalmente se opone a los movimientos chiítas, estaba apoyando al rey chiíta en el norte de Yemen. Esta guerra de poder condujo a una sangrienta guerra civil en el norte de Yemen que duró los siguientes ocho años, con aproximadamente 100.000 a 200.000 víctimas. Esta guerra civil finalmente terminó en 1970, cuando el partido nacionalista respaldado por Egipto salió victorioso y eliminó al grupo saidí del poder. Mientras tanto, la guerra civil se desarrollaba en el norte de Yemen, un grupo revolucionario en el sur de Yemen estaba luchando contra los británicos. En 1967 expulsaron a los británicos y tomaron el control del sur de Yemen. Este grupo se conocía como el Frente de Liberación Nacional. Para 1970, Yemen se había dividido en dos partes. El norte estaba bajo el control de los nacionalistas árabes respaldados por Egipto, y el sur estaba bajo un grupo revolucionario inspirado en la ideología comunista, que buscaba independencia del norte de Yemen. Este fue el inicio de una nueva guerra de poder en Yemen. Los Estados Unidos comenzaron a apoyar al gobierno nacionalista árabe en el norte de Yemen, mientras que la Unión Soviética respaldaba al grupo comunista en el sur de Yemen, ya que era tal vez el único país de Oriente Medio donde el comunismo había ganado apoyo. Por otro lado, todos los reinos árabes estaban profundamente preocupados por la derrota del rey Saidi, pero estaban aún más preocupados por el grupo comunista en el sur de Yemen, ya que la ideología comunista se oponía inherentemente a la monarquía. Como resultado, todos los reinos árabes comenzaron a apoyar al norte de Yemen. Las tensiones entre el norte y el sur de Yemen continuaron durante los siguientes ocho años. Finalmente, en 1979, a petición de la Liga Árabe, los líderes de ambos lados firmaron un acuerdo de paz y anunciaron su intención de unificar Yemen. Sin embargo, tomó otra década para que esto se materializara, y en 1990, el norte y el sur de Yemen finalmente se unieron para formar la República de Yemen, con Ali Abdullah Saleh como su primer presidente. Abdullah Saleh fue presidente de Yemen desde 1990 hasta 2012, y fue uno de los líderes más corruptos en la historia árabe. Según un informe de la ONU de 2012, Saleh robó aproximadamente 2.000 millones de dólares cada año del programa de subsidios al petróleo de Yemen durante sus 22 años de gobierno, acumulando activos en países occidentales para su familia. Mientras el sultán Qabuz, en Oman, gastaba los ingresos del petróleo en su gente, en Yemen, Abdullah Saleh estaba saqueando la riqueza de su pueblo a manos llenas. Pero la corrupción no fue su único error. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, Saleh apoyó políticamente a Saddam, a pesar de saber que Arabia Saudita y otros países árabes lo rechazaban. Arabia Saudita se enfureció tanto que después de que Irak perdió la guerra, cortó miles de millones de dólares en ayuda a Yemen, y deportó a alrededor de 800.000 trabajadores yemeníes de regreso a Yemen. Estas acciones asestaron un golpe severo a la economía de Yemen. Mientras Yemen intentaba recuperarse de este impacto económico, estalló otra rebelión en 1994, cuando el sur de Yemen se levantó contra el gobierno de Saleh. En respuesta, Saleh permitió que Al-Qaeda se estableciera en Yemen para combatir a estos rebeldes. Sin embargo, Yemen tuvo que soportar las consecuencias de esta acción durante muchos años. Ahora, diferentes grupos estaban luchando dentro de Yemen. Los comunistas estaban activos en el sur, Al-Qaeda estaba presente en el centro, y los nacionalistas árabes y chiítas zaidíes dominaban en el norte. Yemen se había convertido esencialmente en una bomba de tiempo. Esta bomba de tiempo explotó en 2011, cuando las protestas de la primavera árabe se extendieron a Yemen. Este movimiento sangriento derrocó al gobierno de Abdullah Saleh y resultó en una guerra total en Yemen. En la región norte, los chiítas zaidíes, con el respaldo de Irán, se habían vuelto muy poderosos y ahora eran conocidos como los hutíes. Los hutíes luchaban contra el gobierno de Saleh, Al-Qaeda y los grupos sunitas del sur. El clímax de este conflicto llegó en 2014, cuando los hutíes derrotaron a los seguidores de Saleh y tomaron el control de la capital de Yemen, Sana'a, y también del gobierno. Esto marcó el inicio de una sangrienta guerra civil en Yemen que continúa hasta hoy. Hoy, Yemen se ha convertido en un campo de batalla para las potencias globales. Irán, Arabia Saudita, los Estados Unidos y Rusia están apoyando a sus facciones preferidas por sus propios intereses, pero el pueblo de Yemen es quien está pagando el precio de estas guerras de poder. Actualmente, el 20% de los yemeníes no tiene acceso a dos comidas al día. Cientos de miles de personas se han quedado sin hogar, innumerables jóvenes no ven futuro. Y con cada momento que pasa, Yemen se convierte en un terreno propicio para las sucias maniobras políticas de las potencias en conflicto. Por eso enfatizo la importancia del liderazgo en mis videos. Una nación bendecida con un buen liderazgo puede transformar su destino. Singapur, China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Oman son todos ejemplos de ello. Hoy, Yemen ha llegado a un punto donde la mejora parece casi imposible. El fuego del conflicto entre Israel e Irán también se está extendiendo hacia Yemen y parece probable que Yemen esté al borde de otra gran guerra. Recientemente hicimos un video sobre este tema y encontrarás el enlace al final de este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense.